...de la ocupación israelí de la margen oriental del río Jordán. Además, el mandatario venezolano le entregó al presidente de la Autoridad Nacional Palestina Mahmoud Abbas la espada de Bolívar y la orden del libertador máximas con declaraciones otorgadas en Venezuela. También firmaron tres acuerdos de cooperación en materia educativa y comercial. Por su parte, el presidente palestino reiteró la voluntad de alcanzar una Palestina soberana. Jugamos por la paz, queremos la paz, queremos llegar a un Estado palestino independiente con Jerusalén sagrado como capital a través de las negociaciones y de la paz. Con la espada de Bolívar en una mano y una rama de olivo en la otra, Abbas rememoró la figura de Yasser Arafat cuando en 1974 Naciones Unidas le pidió al mundo que no dejaran que la posibilidad de paz en el Medio Oriente fracasara. El presidente Chávez se sumó al tributo al fundador de la resistencia palestina. Por eso tu visita por América del Sur y que cierres esta gira por nuestra América en Caracas es para nosotros un verdadero honor. Y como lo decíamos, a tu llegada, a esta casa, a esta tu casa, levantamos nuestras banderas, nuestros cantos, le vendimos tributo a los mártires palestinos. Recordamos a Yasser Arafat, ese grande hombre que recoge, recogió y seguirá recogiendo el espíritu de lucha, de batalla, no solo de los palestinos, sino del mundo árabe y de todos los que en el mundo luchamos por la justicia social, por la liberación de los pueblos. En la etapa inicial del convenio de cooperación en educación superior, 20 jóvenes palestinos estudiarán medicina integral comunitaria a partir de abril de 2010 en Venezuela. Gracias. 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 Gracias.